En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos. Una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y por lo tanto para el país, el Senado es nuestra garantía democrática. Los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que aun cuando siente incertidumbre, está dando lo mejor de sí. Un Senado que si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo. Colombia. Senado de la República de Colombia. Mi Senado. Nuestra casa.